Estimadas maestras, estimados maestros, les doy la bienvenida a los trabajos de esta segunda sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar en este ciclo 2023-2024. Estamos en un momento histórico para la educación de nuestro país porque nos encontramos en los primeros meses de la implementación de un modelo educativo que abarca la educación inicial, preescolar, primaria y secundaria. En este proceso es importante reconocer a la escuela como un espacio en el que se construyen relaciones pedagógicas que impactan en la vida cotidiana de las y los estudiantes, de sus familias y es fundamental la reflexión desde una perspectiva crítica que privilegia a la comunidad e invite a observar a detalle lo que acontece en el día a día en la vida de sus integrantes. El propósito de esta segunda sesión es continuar con la sistematización de la práctica docente y valorar la planeación didáctica como ejercicio de formación continua en la implementación del Plan de Estudio 2022, con la finalidad de avanzar en la transformación educativa con una orientación humanista, científica, de inclusión, de igualdad de género y con justicia social. Para esta ocasión hemos enviado dos documentos de orientaciones, uno para educación inicial y otro para educación preescolar, primaria y secundaria. Para vincular con el carácter interdisciplinario que se abordó en la primera sesión, se les sugiere en esta ocasión observar y comentar en colectivo el video Nueva Escuela Mexicana, Integración Curricular. Posteriormente, la propuesta es trabajar en colectivo docente tres cuestiones. Proyectos educativos y vida cotidiana, ajustes a la planeación didáctica y los proyectos en desarrollo y gestión escolar y asuntos particulares de la escuela. Cuando conversamos con ustedes nos piden más tiempo para discutir temas específicos de la organización y funcionamiento de sus escuelas. Por eso nos concentraremos solo en estos temas. Para abordar los proyectos educativos y su vínculo con la vida cotidiana, se les propone revisar y discutir un apartado de Un libro sin recetas para la maestra y el maestro, fase 4. La intención es reconocer la importancia de la realidad y la vida cotidiana en el trabajo educativo y destacar que cada maestra y maestro tiene concepciones específicas de cómo entiende y lleva a la práctica su ejercicio docente. Un ejercicio político ideológico cargado de historias, de vida, intereses, pasiones y convicciones. También implica reconocer aspectos de la vida cotidiana de niñas, niños y adolescentes para considerarlos en la planeación didáctica. En la revisión y los ajustes correspondientes a la planeación didáctica y los proyectos en desarrollo, se puede apoyar con la observación y análisis del video Avances y desafíos en el desarrollo de la planeación didáctica, que aborda la importancia de las experiencias y saberes docentes, así como la singularidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Valorar y dar seguimiento al programa analítico, a la planeación didáctica, al uso de los libros de texto gratuito, son aspectos desde los cuales maestras y maestros están realizando cambios en el día a día con su práctica docente. Es una forma de apropiarse del plan, de hacer lo suyo, conocer y tomar en cuenta a sus estudiantes, reconocer el contexto, trabajar con ellos y sus familias es una forma de construir la transformación que necesitamos pensando en el ahora, pero también en el futuro. A los consejos técnicos de escuelas secundarias, generales y técnicas, les proponemos revisar el documento Integración Curricular, que se incluye en los insumos de esta sesión. Para el espacio destinado a la gestión, se incorpora información sobre las barreras para el aprendizaje y la participación de las y los estudiantes, con la intención de identificarlas y considerarlas en un posible plan de acción que permita minimizarlas y atenderlas, para garantizar que niñas, niños y adolescentes accedan y ejerzan su derecho a la educación. Esto implica una educación inclusiva que reconozca las necesidades, ritmos y situaciones de aprendizaje con un trato justo, amable y con profundo sentido humano. Maestras, maestros, quiero agradecerles por su trabajo profesional y comprometido y recordarles que son el factor más importante para este cambio educativo. Sigamos en el camino de la transformación para garantizar el derecho humano a la educación de todas las personas. El respeto de la dignidad humana, el desarrollo pleno de las capacidades de las y los estudiantes, la búsqueda de la equidad, la excelencia y la mejora continua, así como el reconocimiento de las maestras y los maestros como agentes fundamentales del proceso educativo. Reconociendo la autonomía profesional de ustedes, es posible el cambio verdadero. Continúo visitando escuelas para dialogar con ustedes, con la comunidad escolar, para conocer y reconocer de primera mano sus problemáticas, su experiencia con los nuevos libros de texto gratuitos, con el trabajo por proyectos. Gracias por la manera en que nos reciben. Recordemos que el camino más largo empieza con un pequeño paso. Sigamos caminando. Espero muy pronto podamos darnos un abrazo. Gobierno de México